Cuando tengo la luz prendida y la puerta abajo, aquí estoy dando clic para que la puerta baje, la puerta sigue ahí. Hola que tal amigos, como les ha ido, como saben mi nombre es Aip Loss, un desarrollador de videojuegos indie, y aquí seguimos haciendo nuestro videojuego de Final Fantasy. En esta ocasión pues vamos a hacer la primera parte de las cámaras, esto va a ser como una serie de dos o tres partes seguramente. Entonces, lo primero que tengo que enseñarles sobre esta parte es, espera un momento que ya lo había creado antes de un momento, las capas. ¿Qué es una capa? Pues la capa es lo que indica que un objeto está sobre otro. O sea, si tenemos objetos en la capa número uno, los objetos que estén en la capa número dos estarán por encima de los objetos número uno. ¿Por qué vamos a utilizar capas? Pues ustedes saben que aquí se nos coloca el monitor por encima, las cámaras por encima, todo eso por encima. Pues para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger nuestro monitor que está aquí, vamos a, tocamoslo una vez y lo arrastramos hacia aquí, hacia este lado que está aquí, y como ven se activa este lado, ya. Ah, pero todavía no tenemos puesta la segunda, vamos a soltar un momento. Ahora en el layer toolbar vamos a darle aquí donde dice new layer, ahí tenemos la segunda, ahora sí, damos clic en la segunda, y arrastramos el objeto hacia aquí, hacia la segunda capa. Si por algo no tienen el layer toolbar activado, pues se van a view, se van a toolbars, y aquí dice layers, layer toolbar, se va a abrir por acá. Bueno, ya movimos el monitor a la capa dos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ubicarnos en la capa uno, y la capa dos vamos a tocarle en este ojito de aquí. Y esta flecha que está acá, también vamos a moverla a la capa dos. Acá. Bueno, ahí tenemos estas dos cosas. ¿Qué más vamos a mover a la capa dos? Pues en la capa dos vamos a colocar todos los elementos de la interfaz que queremos que cuando las cámaras se muestren, pues estén puestos. ¿Qué se incluye? La hora, la batería, todo eso. Entonces con cheat vamos a ir seleccionando con todo este objeto. Este, voy a colocar la lupita más grande para que sea más fácil tocar los objetos. Pero en un momento que yo estoy con el patátil del portátil, y listo. Un clic aquí, y con cheat vamos a seleccionar estos elementos. Y los vamos a mover hacia la capa dos. Bien. Lo mismo vamos a hacer con lo que están por acá arriba, que son la hora y la noche. Los cuatro elementos con cheat, seleccionamos este, este, y también este, y este. Los arrastramos hacia la capa dos. Algo puede suceder al momento de que ustedes arrastren para la capa, que es que esto no se abra. Entonces para eso simplemente como hacen una raspada, hacen así que, hua, 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 y se tiene que abrir. Y todo pues queda en la capa dos. Listo. Ahora si nosotros lo damos en el ojito en la capa dos, como ves que se nos vuelve invisible, pues los objetos de la interfaz, el monitor, todo eso que queremos que esté por encima. Al mismo también van a estar las cámaras, obviamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? La clásica, doble clic, el actit, lo colocamos, limpiamos, importamos. Viene un momento para buscar la clásica carpeta que siempre usan los tutoriales. Un momento, un momento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está en Video 6+. Si está por aquí. Le disto por acá. Bien. Bueno. Nos tenemos que ubicar en nuestra carpeta, que ya saben que pueden descargar por ahí, y tenemos esta primera imagen. En esta parte nada más necesitamos esta foto, después les voy a dar las demás. Ya saben que con lo transparente no está en la imagen, damos en OK, OK. Y aquí tenemos nuestra imagen. ¿Qué vamos a hacer? Estando en la capa dos, que recuerde, estamos en la capa dos, y acabamos de colocar el objeto. Si estamos en una capa y colocamos el objeto, inmediatamente va a estar en la capa que estábamos puesta, por eso está en la capa dos. Si no, pues ya saben, cambiarlo de capa. Vamos a darle clic derecho, alinear en frame horizontal, y clic derecho, alinear en frame vertical. Vertical. Estamos bien, estamos bien. Vamos a ponerle 50%. Y a esta imagen, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a darle clic derecho, Order, y vamos a colocarnos donde dice Backguard 1. Ya. Al hundir en Backguard 1, pues va a bajar en 1, y va a estar un poquito por debajo de los objetos. Vamos a darle, para que sea más sencillo, vamos a arrastrarlo un poquito hacia acá, vamos a darle en Back, to Back completo, y listo. Ya. Al estar en to Back completo, pues va de último en la capa dos. En vez de estar Backguard 1, Backguard 1, pues vamos a hacerlo to Back completo. Alineamos en frame horizontal, clic derecho, y alineamos en frame vertical. Ahí tenemos nuestra foto. Esta foto, pues nos ubicamos en la Display Option, y le quitamos el Visibility. El Visible. Y nos va bien, nos da bien. Vamos a la programación de una, y vamos a crear un grupo de eventos. Clic derecho, insertar un grupo de eventos, que llamemos clásico, el Cameras. Estamos bien, estamos bien. Bueno. La primera acción que vamos a colocar, es la misma que está aquí, la de Animation abriéndose is over. Ya, que fue la que colocamos en el tutorial pasado. Simplemente la arrastramos, y la colocamos aquí. ¿Eso qué significa? Ese es cuando el monitor se esté abriendo. No, no, cuando el monitor, la animación de abriéndose, haya terminado. Y en la nueva condición, si vamos a colocar una nueva, nos ubicamos en el objeto del monitor, mira aquí, se llama ActiveC, y ahí se ve la formita. Animation, cuando la animación se esté reproduciendo, ya cuando se esté reproduciendo, y colocamos la de Cerrando. ¿Eso qué significa? Que cuando el monitor se esté devolviendo, lo que coloquemos ahí va a suceder. Bien. Entonces, en la animación abriéndose, ¿qué queremos que pase? Vamos a ubicar aquí, donde está nuestra foto. La de Active13. Vamos a darle clic derecho, Visibility, Reaparecer. Bien. Y aquí en la que está cerrando, damos clic derecho, Visibility, Invisible. Eso va a cambiar cuando tengamos más cámaras, pero por ahora vamos a colocarlo así, para que sepan cómo sería el proceso. ¿Eso qué haría? Voy a reproducir el juego un momento. Eso haría que al momento de ser así, pues salga la foto. Pero al momento de colocarla de esta manera, se vaya. Ya. De esta manera pasa. Pero date cuenta de algo. La foto no debería estarse moviendo así con el scrolling nuestro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos ubicamos en la escena. Vamos aquí, tocamos la foto. Cogemos el Runtime Option, y desactivamos el follow de frame. Reproducimos. Y al momento de colocarla, no vamos a tener ese problema. Bien, bien. ¿Qué más tengo que decirles? Pues sucede que al momento de que nosotros tengamos esa cosa ahí, todavía podemos tocar lo de las luces y las puertas. Y les voy a mostrar. Ahí la puerta estaba cerrada, ahora debería estar abierta. ¿Por qué? Porque aunque la imagen esté encima, estos botones siguen funcionando. Se supone que están por acá abajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes saben que los botones tienen unos colliders. O sea, esos cuadritos, para darle a quitarla, estos cuadritos que tenemos aquí, vamos a hacer que, cuando la animación abriéndose se acabe, esos cuadros salgan de la escena. Pero cuando cerrando es play, los cuadros vengan. De esa manera no podremos interactuar con ellos. Entonces, aquí en la de abriéndose, ¿qué vamos a hacer? Mira que tenemos los cuatro cuadritos en la hilera. Este primer cuadrito, vamos a clic derecho, Position, seleccionar posición, y vamos a escribir aquí en X, un número muy grande. No sé, 9000. O sea, que se vea que no esté en la escena, que esté full lejos. Y aquí otro, 9000 también. Espérate, coloqué un más. 9000, 9000, 9000 y pico. Ya. Esto significa que no va a estar en la escena. Y arrastramos ese mismo chulito a los cuatro colliders. Ya. Y en la de cerrando, pues los ubicamos en su lugar. Entonces, en el luz derecha, clic derecho, Position, seleccionar posición. Vamos a nuestra luz derecha, que es esta de acá. Y pues, actual XY Coordinates, ahí vuelves a estar en tu lugar. Lo mismo con la de luz izquierda, clic derecho, Position. Ubicamos la luz izquierda aquí, en actual XY Coordinates. Ahora, con el puerta derecha, clic derecho, Position, seleccionar posición. Nos vamos a la puerta derecha, que está aquí, aquí arribita. Actual XY Coordinates. Y con el puerto izquierda, clic derecho, Position. Lo ubicamos acá. En puerta izquierda, actual XY Coordinates. Y damos en OK. Ya. De esta manera, pues, no van a interactuar. Pero ocurre un problema, que para que eso en realidad funcione, necesitamos seleccionar los cuatro cuadritos con cheat. Vamos a seleccionar los cuatro cuadritos. Momento, los cuatro cuadritos con cheat. Si ahí están los cuatro seleccionados, si pueden ver, están los cuatro. Vamos a ir a Rootten Option, y donde dice, destruir objeto, if too far from frame. Lo desactivamos. ¿Esto por qué? Porque esto significa, que si nosotros sacamos mucho el objeto, se puede destruir. Ya si lo tienes con el chulito, significa que se destruye el objeto cuando está lejos del frame. No. Queremos que siga ahí. Y ahora sí. A reproducir. Pues, yo tengo la luz prendida y la puerta abajo. Aquí estoy dando clic para que la puerta baje. La puerta sigue ahí. ¿Por qué? Porque el cuadrito, pues, había ido, pero ahora el cuadrito volvió. Ya puedo seguir tocando. De esa manera, no habrá ningún, pero en serio, ningún problema. Y estaríamos bien. Entonces, amigos, hasta aquí quiero dejar esta parte. Ya yo sé que en la siguiente, pues, vamos a empezar a colocar la estática. Ah, no, no. Yo soy un loco. No, espérense, ya no se vayan todavía. Todavía falta colocar el cuadrito. Qué rico. Así que vamos a dejarlo por ahí. Vamos a dejarlo por ahí. Falta colocar el cuadrito donde estén las demás cámaras. Para eso, les puse algo especial. O sea, les facilité el trabajo de alguna manera. Voy a volver aquí a la capa 2. Y vamos a dar clic donde dice File. Vamos a dar clic donde dice Open. Y en nuestra carpeta, otra vez se me fue la carpeta, espérense un momento. Dios y Plus. Carbon Fan Game. Ah, los archivos. Pues, aquí, yo les puse algo. Y es un MFA que dice Cámara Pantilla. En la carpeta de Cámara. Si le dan doble clic y lo abren, verán que les sale esto. ¿Esto qué es? Pues, es el esqueleto clásico de las cámaras. Pero de igual manera, amigos, yo también les tengo ahí puesto. Si quieren hacerlo de manera manual, aquí se lo estoy facilitando, pero si quieren hacerlo de manera manual, porque pensé que íbamos a demorar mucho si lo hacíamos así, pues, está el soporte, o sea, el plano de abajo. Y están los cuadritos con sus números. También están aquí por si los quieren. ¿Esto qué es? Pues, simplemente está el cuadro solo con una animación. Ya saben hacer animaciones en la que está en verde palpitando. Eso es cuando le den clic. ¿Qué vamos a hacer? Pues, ya abrimos el programa. ¿Y qué programa? Abrimos el archivo que les tengo. Vamos a dar clic sostenido desde lejos y vamos a coger toda esta área. Damos Control-C. Vamos a moverlo un poquito para ver si lo comemos todo bien. Ya con Control-C nos volvemos a nuestro proyecto, al Frame 2. ¿Y qué vamos a hacer? 50. Tenga mucho cuidado en esta parte. Este es un pendiente de estar en la número 2 para ubicarlo de manera correcta y no tener problemas. Pues, Control-V, sale la crucecita, le damos clic y ahí se pegó esto. Ya. Pero, todavía falta hacer algo. Tenemos que acomodarlo bien. Ya. Pueden, pues, deseleccionarlo y ir acomodando uno por uno, pero ya cuando lo pegan les sale la selección completa donde pueden moverlo. Asegúrense de colocarlo bien. Porque tenemos todos los objetos seleccionados y sería muy aburrido tener que seleccionarlos todo en Cochip para moverlos. Entonces, teniendo eso seleccionado, nos ubicamos en la Routen Option y desactivamos el Follow the Frame. Porque recuerden, queremos que eso esté quieto ahí. Ya. Además de eso, nos colocamos en la Display Option y le desactivamos el Visible Ad Start porque va a ser visible luego. Y además de eso, nos ubicamos aquí en Events que este es un concepto nuevo que les tengo. Ahora van a ver para qué sirve. Y sale esta parte que dice Qualifiers. Y este espacio de acá, vamos a dar clic en Editar. Añadir. Y miren que tenemos. Pero esto qué significa. Esto en sí solo es un indicador. Eso no es que si tú pones Enemies eso se convierte en un enemigo. Ahora van a ver para qué significa. Pongámosle lo que queramos. Yo voy a colocar la manzana. Ok, ok. Ya, eso queda ubicado ahí. Si me ubico en el Event Editor y me voy en la opción de aquí de esta línea que es cuando ya eso debería estar visible. Vamos a irnos por acá, por acá, por acá. Miren que le sale. Le sale una manzanita. Esa manzanita va a cubrir todos esos objetos que tienen el rayito. O sea, lo que nosotros coloquemos aquí les va a pasar a todos los objetos que estén ahí. Por eso es que es un un calificador para grupos de objetos. Ya, si me hago entender. Entonces, si yo le doy clic derecho aquí, le doy Visibility, le doy Reparecer, todos los objetos que estén con el calificador de manzana van a reaparecer. Y aquí, si yo le doy clic derecho, Visibility, lo coloco en Visibilidad, todos los objetos con la manzana van a estar invisibles. ¿Eso qué va a hacer? Eso va a ser cuando el rayito reproduzca a mí qué proyecto y le doy así. Pues, todo se vuelve visible y si me devuelvo, todo se vuelve invisible. Puede que lo haya puesto de manera incorrecta porque lo puse al ojo, pero tú puedes tomarte tu tiempo y acomodarlo uno por uno. Y ahora sí, que me equivoqué cuando estaba despidiendo. Ahora sí, amigos, pues, hemos llegado a esta parte del tutorial. Espero que les haya gustado. También saben que tenemos una comunidad en Discord en la cual pueden hablar de sus fangames y de todas sus cosas. Está en el link de la descripción. Y pues, como quiero decirles que muchas gracias por estar conmigo y nos vemos a la próxima. Sigamos haciendo nuestro fangame. Quiero disculparme si me demoro un poco. Normalmente voy a tratar siempre de extraer muchos videos por semana, pero si me demoro una semana, sin subir nada, no es que estoy perdido, sino que es que estoy haciendo ciertas cosas de, tú sabes, ciertas cosas de la vida. Así que, bueno, amigos, muchas gracias por todo y ya saben, le vamos a darle en guardar a nuestro proyecto. Guardando, guardando y nos vemos a la próxima.